Muy buenas tardes, noches a todas y a todos y vamos a dar comienzo a la onceava edición de las jornadas micológicas Nerva y su entorno. Y este año, aunque son ya once años los que venimos haciéndola, pues tenemos una novedad que probablemente a todo el mundo se le pasa desapercibida menos a nosotros. Nosotros empezamos hace once años siendo una sección de la Sociedad Cultural, Centro Cultural de Nerva y no teníamos entidad asociativa propia. Y bueno, pues después de diez años y este es el número once, pues ya hemos decidido dar el paso y nos hemos constituido como asociación. Y estas son las primeras jornadas que hacemos como asociación autónoma y ya no dependiendo del Centro Cultural. Así que ahora mismo, pues la andadura es absolutamente autónoma. El Centro Cultural era un buen soporte para nosotros, es la segunda sociedad cultural más antigua de España. Por lo tanto, es algo muy asentado y con mucha solera aquí en Nerva y que por eso nos dio esa capacidad durante estos años para iniciar nuestra andadura. Y este año, pues ya después de que hemos entrado ya otra vez, se puede decir, en la normalidad, que ya estamos prácticamente dejando atrás esa pandemia que tanto nos ha hecho, pues en este caso, cambiar muchas veces de hábito, pues hemos vuelto con fuerza renovada para empezar otra vez lo que a nosotros o a la mayoría de los que estamos en nuestra asociación más nos gusta, que es la micología. Y este año, pues no nos acompaña el tiempo aquí en nuestra zona, pero voy a ir diciendo cómo va a ir siendo la jornada. Esta noche tenemos a Manuel Campos Bermúdez, que no necesita presentación entre nosotros, pero a la gente que veo por primera vez por aquí, deciros que es el presidente de la Asociación Micológica Agaricus Amanita de Aracena, que es la que es la que tiene más solera de toda la provincia y casi de toda Andalucía y que es alguien que, aparte de ser un gran conocedor de la micología, tiene otra faceta que para mí es mucho más importante, que es siempre la predisposición, el altruismo y las ganas de ayudar a todo aquel que se inicia en esta ciencia que es la micología y que todo el mundo aquí en la provincia, pues abusamos de él todo lo que podemos a la hora de que siempre está dispuesto a llevar su conocimiento a los demás, fundamentalmente para que conozcamos las setas, que es lo importante. No para si se comen o no se comen, sino para que las conozcamos. Por lo tanto, agradecer a Manuel una vez más su predisposición para estar aquí, para ilustrarnos esta vez con las setas de Parques y Jardines, creo que va a ser la charla. Y después, cuando Manuel ya nos diga y nos hable de todas esas setas que vamos a ver en Parques y Jardines, pues vamos a hacer una cosa a todo el mundo a la vez, que es darnos la vuelta con la silla. Porque después tenemos un show cooking que nos lo va a ofrecer Sebastián Vázquez Barrero, que es comendador de ARCUA, Arte Culinario Andaluz, en Huelva, y además es chef de varios restaurantes en La Palma del Condado y ha pasado por otros hoteles de la categoría del Gran Hotel El Coto. El otro era el AC del Rompido, me dijiste. Pues AC del Rompido, con lo cual creo que nos va a deleitar con la otra parte, que si nos gusta a todos también de la micología, que al final es degustar las setas que son comestibles. Y mañana, por la mañana, nos vamos a ir, sobre las nueve de la mañana, al Centro Cultural, que es donde la asociación nuestra antes pertenecía, para desayunar el que quiera, para organizar los grupos y para salir al campo, todo aquel que quiera. La salida, nosotros nos ofrecemos y la organizamos, pero aquel que conozca ya el territorio y quiera ir a otro sitio es libre. Nosotros, la asociación, al que se quiera, evidentemente, participar en los grupos, vamos a ir a un monte público, por lo tanto no hay problema de saltar a zonas privadas ni a que nos digan nada. Ya está consensuado con los cazadores, que es un coto de caza que también ya la montería ha pasado, que se llama Majadilla, que está al norte de Nerva y que es término de aquí del pueblo, por eso se llama Nerva en su entorno, porque siempre lo intentamos hacer en la zona. Es un alcor nocal que, si hubiera llovido, pues más, pues tiene lo que tiene cualquier alcor nocal. Bueno, pues bastantes setas como las que hay... ¿Y el que no puede saltar a vallas? No hay vallas, no hay vallas. No hay vallas. ¿El libre? El libre. No, 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 no hay vallas. Hombre, hay vallas cuando se termina el monte y una valla, pero vamos, que hay bastante... Tiene del orden de 300 hectáreas, con lo cual yo creo que tiene terreno para que echemos una buena mañana todos allí. Pero que si alguien conoce otro sitio, pues otro sitio. Nosotros casi siempre lo que intentamos es montar a lo mejor un par de grupos, uno a la zona de Majadilla, otro a la zona de Valle de Julián. Otros años hemos ido a Rama, pero desde que se quemó no vamos. Y este año, pues ya hemos comprobado que en Valle de Julián es que no hay nada y, por lo tanto, no vamos a ir allí simplemente para darnos un paseo. Y después, aparte de eso, pues después vendremos aquí y vamos a hacer una cosa. O sea, porque otras veces la gente viene con los canastos, los empieza a poner. Aquel que quiera mañana que se le clasifiquen o que se le miren las setas o a la que tenga duda, Manuel se ofrece. Yo dentro de mi corta conocimiento también me ofrezco. Pero no lo vamos a volcar en las mesas. Si hay alguno, pues los pondremos también. Y si no, pues el que quiera que vaya dejando el canasto en la entrada, se le va asignando el número. Ya le vamos nosotros diciendo, pues mira, este canasto sí quiere, el que no quiera tampoco. Le vamos nosotros identificando la seta o explicándole las dudas que tenga. Comeremos aquí y, aparte de eso, pues también este año, una de las participantes, Mila, de la sociedad también Amanita de la Cena, pues es alguien que colabora con la Asociación contra el Cáncer y también contra niños y niñas desfavorecidos. Y ella dice que prefiere vender que pedir y mañana tendrá también un stand puesto aquí para vender mercandising que tiene para la Asociación contra el Cáncer y contra niños y niñas desfavorecidos. Y yo, pues a mí me gustaría que todo el mundo, en la medida que pudiera, colaborara con ella. Mila está aquí sentada también entre nosotros. Así que mañana sabéis que también tendremos eso en la jornada. Y bueno, y de eso se trata. Se trata de echar un buen rato, de que lo que nos gusta, la micología, disfrutemos dentro de lo que podamos, porque sabemos que en Nerva no ha lloviado este año mucho como para que haya la cantidad que hay en la sierra, pero esperemos que sea así. Así que yo ya me callo, que paséis muy buenas jornadas. A la gente de Agaricu, que bueno, que empezamos la primera jornada desde que somos autónomos y que espero que estemos aquí con las mismas ganas, pues muchos años más. Y una última cosa que le quiero decir a mi amigo Manuel. Este año, pues a lo mejor no hemos tenido tiempo, porque no se da la cosa así, pero sabes que puedes contar con la Asociación Agaricu para el año que viene, por si te hace falta que te ayudemos en las tuyas, pues aquí seguramente nos vas a tener y con tiempo, pues lo hablamos. Así que nada más y tú das la palabra, Manuel. Bueno, pues buenas noches a todos, ya como ha dicho el señor alcalde, nuestro amigo José Antonio, de que bueno, nosotros, aparte de que somos amigos y nos conocemos, cuando me refiero a somos amigos me refiero al grupo de Agaricu, que ellos saben que siempre cuentan conmigo, te pueden contar en cualquier momento. Y este año, pues vamos bien, una charla como el año ha sido muy seco, ha llovido poco. A veces no tenemos tiempo de salir al campo, no tenemos tiempo de salir al campo, pero si vivimos, si vivimos en una ciudad, en un pueblo, un pueblo con cierta, digamos, amplitud, o por ejemplo como Aracena, en este caso, porque todas las fotos que van a salir ahí son recogidas en mis paseos, no recogidas, recogidas con la cámara, en mis paseos con la cámara del móvil, además, que no es en mis paseos con mi perro por Aracena. Entonces, Aracena tiene muchos sitios, zonas verdes, donde se pueden ver, simplemente para quitarnos ese gustillo por la micología, cuando no podemos salir al campo, cuando no podemos salir al campo, cuando tenemos ganas de aprender, no de comer, porque las setas, hay una norma de que las setas que están en entornos urbanos no se deben de consumir, las setas son esponjas que absorben todos, la polución, herbicidas que pueden echarles en los jardines, metales pesados, los coches, lo absorben las... Quiero decir con esto que el lunes pasado, no, el anterior, nos comimos una tortilla preparada por Mila con setas de punta hombría, lo cual no quiere decir nada, pero simplemente como consejo no se deben de recolectar las setas que están en los entornos urbanos, para consumo, sí para estudio, para aprender. Entonces, pues sin más preámbulos, ¿qué consideramos setas urbanas? Setas urbanas consideramos todas aquellas que se encuentren dentro de los pueblos y las ciudades, tanto en los grandes jardines y parques públicos como en los jardines privados, en los de nuestras casas, en los huertos, en los descampados que están dentro del pueblo, en las macetas de nuestras casas, que algunos habéis notado que salen setas, en invernaderos, etcétera, siempre que estén dentro urbanos de la población, a esos consideramos que son las setas urbanas. ¿Por qué hay dentro de las ciudades y dentro de los pueblos, por qué hay setas? El hábito urbano tiene unas características que son especiales, existen parques y jardines con extensas zonas verdes de césped. Hay un gran número de especies arbóreas y arbustivas, tanto autóctonas como exóticas, en los parques y en las calles. Vemos que las calles están arboladas, actualmente se están poniendo muchas especies alóctonas, o sea, que no son de aquí, que son incluso tropicales. Hay una humedad garantizada por un riego más o menos continuo, porque se riega el césped, se riegan los árboles. Y hay todo tipo de sustratos, nos podemos encontrar, desde la madera, tierra, de jardín, turba, arena, estiércol, etcétera. Y existe el efecto isla de calor, que siempre dentro de las poblaciones la temperatura es más alta que en el campo. El hábito urbano tiene esas características especiales. Bien, ¿qué necesitan las setas para el crecimiento? Pues que exista una humedad relativa en torno al 70%, aproximadamente, y un intervalo de temperatura que va desde los 10 grados a los 25 grados. Eso se da en las ciudades, en los parques y en los jardines. Y todo eso permite la aparición de un significativo número de especies, tanto saprófitas, que la mayoría son saprófitas, también hay parásitas, unas, y en menor número las micorrizas, porque para que se establezca una micorriza, al menos el árbol tiene que tener una edad mínima de 7 años, 7 entre 7 y 10 años. Antes no se establece la micorriza. Esto es un sitio por donde yo doy mis paseos, esta es la albuera, la albuera estaba así este invierno, con sus patos, un poco, y a ver si funciona. Bueno, el caso es que hoy va a enseñar a mi perro, pero no sé por qué no funciona, estaba dando problemas. Es que hay dos diapositivas que no salen, estuvo dando problemas antes al ponerlo, pero bueno, en fin, espero que no dé más. Bueno, vamos a empezar con los hongos que nos podemos encontrar. Ya sabemos que los hongos es el elemento principal del cuerpo, pero lo que vamos a ver del hongo es su cuerpo fructífero, la seta. Bien, esto es el parque que está frente a mi casa. Ahí, esto es una seta nitrófila, que es el coprinus comatu, el choco de campo, como le dicen algunos, otro, la barbuda, como le dicen otros, ahí sale con mucha frecuencia. Ahí mi hija esta mañana cogió aquellos que están allí, al final, había muchos, pero ella cogió un par de ellos, y le dije yo, digo, bueno, ella iba con el perro, dando un paseo, y dice, ay, y digo, bueno, pues cógelo. Esto es un parque. Aquí vemos, eso se riega. Durante todo el año se ha estado regando. Es una zona que se abona, se estercola, con lo cual, ahí crecen los hongos saprobios, saprófitos, como es el caso del coprinus comatu. Y, en un principio, podemos verlo como se ve aquí, ahí está Jirocho, nuevo, sale de forma aislada, o sale de forma en grupo, en recimo, liso, pero cuando el tiempo llueve, y después hace sol, toma la forma de lo que se llama el pollito. Se le llama pollito, porque parecen pollitos en el césped, cuando se ven muchos. Y, bueno, cuando llega a su edad, son hongos de licuescente, y son hongos que se autoabsorben, o sea, se convierten en tinta. Esto que vemos es la tinta. Este está en proceso. Este ya está más. Eso, son setas excelentes comestibles, fácil de distinguir, por su forma, como lo estáis viendo aquí, si alguien tiene alguna pregunta, no tiene nada más que preguntarlo, decirlo, alguna duda, a mí no me importa que me interrumpan. Y ya te digo, es una seta saprófita. No me quiero entretener mucho, porque allí está esta. Aquí vemos, ¿veis algo ahí? Esto es el Instituto de Aracena. Ahí lo veis mejor, ¿no? Ese es el coprinus diseminatus. El coprinus diseminatus es otro coprinus, pero ya no se llama coprinus, ya se ha separado, en el 2001 se separaron a través de la separación por la biología molecular de que es un coprinus, ya no es un coprinus, entonces ya pasa a la familia de la satirela. Este es muy curioso, brilla mucho, cuando se ve, y es infinidad, sale todo el tronco, se llena, y es precioso. Esos son muy pequeñitos, muy pequeñitos. Eso es por curiosidad, se ve, este no es delincuescente, este se seca, no es como el coprinus comatu que se autoabsorbe, se convierte en tinta, este se seca, se quedan secos, duran muy poco tiempo, son de un carpóforo muy pequeñito, con unas láminas muy grandes, muy amplias, escotadas, y tiene un brillo también parecido a la mica. Este lo encontré en mi casa, en el corral. Le puse el nombre de Coprinelo Santotris porque es el que más se me parecía, porque tenía un sombrero amplio, no era un sombrero pequeñito, yo lo confundí al principio, que podría ser el domesticus, pero, pero, no me pareció, como aquí lo vemos, veis la, la superficie, que está muy irradiada, y con todo punteado, este es por curiosidad, es una seta, que yo la dejé allí, simplemente la vi, la fotografié, ya he dicho que las fotografías son con la cámara del móvil, que no tienen la calidad que tienen eso. Esto es un tronco de un árbol que está pegando al parque, saliendo de la rotonda, de la rotonda de mi organización, este es un Coprinelo doméstico, ya muy deteriorado, y además fue en enero, en el mes de enero, se ve claramente, el Coprinelo doméstico, es una seta que tiene entre 2 y 3 centímetros abiertos, tiene lo mismo, que es parecido a lo que tenía el otro, pero este se deshilacha por el borde, y aquel no se deshilachaba, aquel se remetía para adentro, el que enseñé antes, este lo vemos muy abundantemente, este es en cualquier sitio. Esto, yo voy también, es que no salen, yo no sé por qué no salen las fotos, esto va a salir hoy, la cosa, no, que no salen, no sé por qué, no lo está leyendo, no, tampoco se ve, no sé, bueno, este es un Coprinelo doméstico que estaba también en la entrada del parque botánico, este, en la plaza de doña Elvira, este no es el doméstico, este es el Coprinelo micaceus, el micaceus, es muy parecido al doméstico, la gente lo confunde, se puede confundir, esto parecía que estaba en un nido, cuando yo estaba en la oficina, al salir, me lo vi, esto es el chopo, la pelusa del chopo, donde aquí, y parecía un nido con huevos, eso es esta, esta es otra foto, del mismo, un poco aumentada, vemos, el micaceus, tiene unas, cuando se ve, tiene, se llama micaceus, porque tiene unas, como unas escamitas, que brillan, que parecen mica, cuando, este es el mismo, el micaceus, pero ya está, más abierto, y en tiempo de lluvia, aquí estaba el tiempo seco, seco, pero esto era, un tocón, que había, y al lado del tocón estaba, esto lo podemos encontrar, también abundantemente, si tenemos curiosidad, vamos viendo, tenía que ver, me he traído yo el portátil, bueno, este, bueno, este, es que no se ve, porque es que no se ve la, este, es otro, otro coprinus, que está también pegando, aquí había un tronco, como se ve en la esquina, aquí, habían cortado un árbol, y ahí les sale, ese, me imagino yo, que puede ser, el micaceus, estaba lavado, porque después de las aguas, este es en el mismo parque, de mi calle, está el coprinelus, porque no lo he visto, sino, mi hija me mandó la foto, dice, mi papá, la cantidad que hay, y me parece lo mismo, un coprinelus, un coprinelus, o el doméstico, o el micaceo, o cualquiera, no se le ve, el micelio, si se hubiese visto el micelio, se podría diferenciar uno de otro, como voy a decir ahora, este es el micelio del coprinus doméstico, esto está en unos leños, de eucarlisto, quité la techumbre, de la casa, tenía palos de eucarlisto, esos palos, se cortaron en tronzos, para la chimenea, y los amontoné, y enseguida, le salió, este, esto lo ve cualquiera, esto es el micelio, es el micelio, muy llamativo, del coprinus doméstico, también, el radianus, también lo tiene así, pero es más anaranjado, pero este es del coprinus doméstico, siempre con su resto, si ustedes lo veis, en los troncos, que os parece que es, os parece que hay, el micelio de un hongo, no, bueno, pues aquí, lo mismo, aquí va, en la albuera, la albuera de Aracena, que es aquella foto, primera que vi, ahí salen muchísimos agaricus, champiñones, y, pero es que aquí no sale, y aquí tampoco, bueno, estas fotos, son de Fernando Cera, este es un agaricus santodermus, no sé lo que está pasando, en la ESO, el agaricus santodermus, es también, lo podemos encontrar bastante, y este es con el que tenemos que tener cuidado, este es, parecido al campestre, pero, si nosotros no lo cortamos, nos parecerá que es el campestre, pero por eso hay que sacarlo, íntegro, la seta siempre del suelo, porque, veis el amarilleo, que tiene en la punta del pie, esa es la diferencia, después cuando lo toquemos, también amarillará, esto lo mandó el amigo Fernando Cera, lo mandó al grupo, aquí está, estas son imágenes de Fernando Cera, esta es, la seta, que tú mandaste al grupo, parecida, esto me dijo, que la había cogido entre, el parque de Gibraléon, y otros, en, Isla Antilla, este es un, un clorofilum, el clorofilum molidite, con el cual, se producen, intoxicaciones, aquí, en principio, nos parece, cuando son pequeñitos, nos está pareciendo, que son los coprinus comatus, si lo veis aquí, cuando empieza a salir, parece que son coprinus comatus, aquí ya, este, se le había dado un pizotón, y, aquí, vemos, este, clorofilum molidite, es lo que le llaman, el falso gallipierno, el falso gallipierno, que se diferencia, claramente, del otro, porque, si vemos, las láminas, verdean, tienen un color verde, mientras que, en el otro, aquí lo podéis ver también, en el otro, aquí es que hay, sí, ahí hay uno, son, las láminas, son blancas, este clorofilum, es una seta, que no es de aquí, esa ha sido, importada, es de Norteamérica, de la parte de Florida, y ya, bueno, ya existe, en toda Sudamérica, también, es una seta, que aquí, en principio, dijeron que habían venido, con, podían venir, con, turumas, o algo, abonos, o algo, o plantas, o, en fin, sale, es un nitrófilo, como todo esto, que estoy diciendo, son nitrófilos, son sitios, que salen en césped, en terrenos, muy abonados, o muy nitrófilos, hay que tener, mucho cuidado, porque, esta seta, antes no la había, pero ahora sí, de hecho, aquí ha habido, un intoxicado, aquí se ven mejor, ¿ves? las láminas, son, tienen un reflejo, verdoso, y bueno, hay otras características, el pie, por ejemplo, no es atirado, este, este sombrero, pues puede alcanzar, los 20 centímetros, pero no siempre, así de grande, a veces son, de, 10, 12, centímetros, y, pero puede ser, cuando son tan grandes, cuando nos dé, la, la equivocación, a algunos, porque por encima, parece que es, aquí lo tenemos, el clorofilum molidite, bueno, esto es, por sitio donde yo paseo, ese es el parque botánico de la cena, voy con mi perro, menos mal que ha salido, mi perro, que estaba yo ya con mi perro, ¿eh? esa foto está, porque venía mi mujer detrás, si no, no, si no, no hay foto, entonces, ahí es, eso son unas terracitas, que entra, sale, unas terracitas, está dentro del pueblo, por eso digo, que es dentro del entorno urbano, donde, hay árboles, que no son autóctonos, son halóctonos, y donde también hay muchos árboles cortados, hay toscones, 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 ese mismo día, en esa calle, que es cuando venimos bajando, en esa, esa, parece, es una cerca, es una cerca, pero que tiene una puertecita, que había, pues, el auténtico gallipierno, el auténtico macrolepíota procera, pero, pero, en su fase inicial, las cogí, porque esa estaba, saliendo, estaba medio tapada, por la hojarasca, y, era, en una docena, en la mano, una docena, aunque os he dicho, que no se deben de consumir, yo las consumí, las consumí, las consumimos rellenas, hicimos un, una bechamel, con jamón, no es así, una bechamel con jamón, y se rellenaron, y se frieron después, y estaban muy buenas, lo que he comentado, que no se deben de consumir, las setas, que están en los entornos urbanos, esa parte, ahí no hay herbicidas, ni hay nada, y, y tráfico hay mínimo, esa es una parte, que están, entonces, eh, las vimos al pasar, y digo, pues mira, abrí la puerta, y las cogí, esto es en el instituto, los licopérdons, los licopérdons, son también muy abundantes, los vemos mucho, esta foto la he puesto, porque esto era en el instituto de San Blas, allí, el que conozca el instituto, por detrás tiene unos jardines, donde hay mucha arboleda, donde hay, entonces, ahí estaba, pero este es curioso, como la babosa, se lo está papeando, se la está consumiendo, que además, bueno, yo eso no lo toqué, lo dejé ahí, como digo siempre, pero, que no deja nada, que no deja nada, porque fuimos, fui al otro día, estaba, totalmente consumida, otra seta, que es muy abundante, el año pasado, hubo muchísimas, muchísimas, el volvopluteogloriocefalus, que antes se llamaba, volvaryela especiosa, lo podéis seguir llamando, volvaryela especiosa, porque los sinónimos, nunca se pierden, o sea, nosotros nos aprendemos, el nombre de una seta, aunque los tasónomos, lo cambien, nosotros podemos seguir, llamándola, Pepito, porque es el que, tenía antes, la volvaryela, es una seta, curiosa, porque tiene una cutícula, que en tiempo húmedo, es muy pegajosa, como pegajosa, babosa, y tiene una variabilidad, de color, tiene un color, grisáceo, el pie, es relativamente largo, aunque en aquella, no se, en esta no se ve, pero parece pie corto, porque estaba incipiente, pero veis la volva, por eso se llama, se llamaba volvariela, porque tiene volva, pero no tiene nada que ver, con las amanitas, no tiene absolutamente nada que ver, las láminas, las poradas, es salmón, rosa, entonces aquí, las láminas, una vez que está abierta, no son blancas, tienen una tonalidad, y el sombrero, se aplana, cuando va envejeciendo, se aplana, eso en los parques, se ve muchísimo, y es una seta, que es comestible, pero como he dicho antes, si, este por ejemplo, la seta que me encuentro yo, en la albuera, allí no va en coche, allí no hay, ni tampoco hay herbicida, allí el que va de vez en cuando, es uno cortando el, el césped, el césped no, la hierba, porque allí lo que hay, es hierba, es una seta, que es muy abundante, que es comestible, de baja calidad, pero que, las volvarielas, se cultivan ya, mucho, hay muchas especies, de volvarielas, pequeñitas, que la vemos, incluso de la gloyocefala, se cultiva, es fácil de cultivar, y se ven en los botes, en los botes de conserva, donde viene mezcla de setas, viene la volvariela, esta era muy bonita, pero no se ve, pero no se ve, no sé lo que pasa, esto es una volvariela, debajo tiene un coprinus, y tiene, la volvariela está abierta, se veía mejor, la esporada que tenía, porque el coprinus, tenía toda la esporada encima, es un coprinus doméstico, pero no sé, qué es lo que está pasando, con las imágenes, o eso no tiene, o lo, tiene poca memoria, el hueso, no lo sé, bueno, la volvariela, esto también es otra volvariela, esta también es una volvariela, es una seta sexi, que está, nos la podemos encontrar así, y nos llevamos una sorpresa, esta es una volvariela especiosa, es que es, lo pongo ahí, para que alguno, el volvopluteus, el globiocéfalo, yo no he dicho nada, y algunos ya os lo habéis imaginado, mira, otra seta, que también, es muy abundante, todas estas son nitrófilas, son saprobias, este, es un leucoagárico, es como un champiñón, pero con la esporada blanca, las láminas son blancas, tiene un anillo, aquí, ¿lo veis? el anillo, y la base es bulbosa, que puede dar lugar a confusión, con una amanita blanca, esta seta es comestible, pero no se aconseja que se consuma, por sí, por sí, ¿eh? Este es el leucoagárico, leucotites, es muy abundante, este es el mismo, está en la albuera, el otro era en el parque, el otro que había visto antes, en el parque de mi casa, que allí salen, también, esta fue en el 2018, y esta fue en el 2013, el 9 de noviembre del 2013, y esta, el 22 de octubre del 2018, el leucoagárico, como lo vemos en un principio, he puesto esta, porque tiene el anillo, como vemos aquí, que es el velo parcial, una vez que se rompe, va a formar el anillo, este lo tiene perdido, pero sí quería enseñaros, la base bulbosa, que tiene, lo que puede dar lugar, a confusión, con otras amanitas, con amanitas blancas, esto es muy abundante, esto cuando sale, sale un montón, aquí tenemos, el amigo, Carlos Vergel, el de las setas, marinas, o las setas de piedra, me mandó, de su casa, me mandó, dice, mira Manolo, lo que me ha salido en el jardín, está allí de mi casa, y aquí tiene, unos, aquí tiene, esto es un agaricu, esto es otro agaricu, este es el augusto, y tiene, una, una, calvatia, todo eso, le salió en el jardín, este es en el puerto, en San Lucas de Barrameda, lo que he dicho antes, los jardines particulares, tienen su riego, tienen su abonado, esta es, ¿eh? ¿Cómo puede ser la semilla de setas si no están sembradas? ¿Sembradas? ¿Por la tilba? Si no ha llevado por la tilba, o siempre. No, no, vamos a ver, primeramente, la, la, la semilla de, de la seta es, la, la semilla de la seta, por decirlo de alguna manera, es la espora, las esporas, no pesan nada, las esporas, una vez que, esa seta, empieza a esporular, esa, es, la espora no cae, ¡pum!, a peso, sino, se la lleva al aire, va al viento, las esporas pueden darle la vuelta al mundo, cinco veces antes de caer, en el aire, no pesa nada, son, son microscópicas, ni siquiera se ven, a menos cuando le ponemos, si queremos ver, una esporada, si queremos tener la curiosidad, en una, si cogemos una manita, le ponemos un papel oscuro, y si cogemos, por ejemplo, un cortinario, le ponemos un papel claro, lo cortamos, y veremos que al rato, tiene la, la forma de las láminas, las manchas, esas son las esporas, pero eso es una acumulación, de esporas, que son visibles, una espora en sí, es invisible, por ahí, todas, vamos, estoy diciendo, como dije al principio, hay unos condicionantes, unos condicionantes, climáticos, y nutricionales, que son los factores, que son los que propician el crecimiento, el arraigo, y la, y la, y la, digamos, instalación, de los hongos, de los hongos, en general, en general, esto es una, melanoleuca, en la albuera, había muchas, son pequeñitas, son blancas, no es tóxica, pero puede confundirse, ¿con qué puede confundirse? Con un clitocibe, con un clitocibe, pero las láminas de los clitocibes, son decurrentes, corren por el pie, mientras que las de la melanoleuca, son escotadas, esto es por curiosidad, simplemente, son todas, parece que no hay setas, todas estas son setas de los paseos, que tú das, tú te lo encuentras, son estas otras saprobias, son saprófitos, aquí tenemos, esto es en el parque que tenemos, esta es muy curiosa también, fijaros, aquí en una fecha, que fue el 9 del 11 del 2013, y esta fue el 21 del 12 del 2019, pero un año más seco, veis, como está cuarteada, y este año, esta está menos cuarteada, porque había más humedad, es una seta, muy curiosa, porque tiene, la superficie, es fibrosa, pilosa, tiene pelos, aquí lo podemos ver, aquí podemos ver, en los bordes, y aquí en los bordes, se puede ver la pilosidad, y deja, una zona anular, de espor, con las esporas, esta, esta sale, frecuentemente también, no es rara, y sale en grupo, muchos grupos, también, esta es la, una lacrimaria lacrimabunda, pues viene, de que, en las láminas, cuando hay humedad, se le forman, unas gotitas, como lágrimas, por eso, se llama, lacrimaria lacrimabunda, entonces, suda en las láminas, unas gotitas, y viene el nombre, de lacrimaria, aquí tenemos esto, estas son muy pequeñitas, son pequeñitas, aunque están aquí aumentadas, estaba todo el árbol lleno, en la zona norte, de que le daba, y los chepos, fue el 15 de diciembre del 2020, es el crepidotus mojis, el crepidotus mojis, es una seta muy pequeñita, que no tiene pie, que está unida, al sustrato, directamente, como lo podemos ver, ahí no hay pie, eso la arranqué, para que se le viesen, las láminas, como son las láminas, y no una seta, que es simplemente curiosa, porque salen, en los troncos salen muchas, que muchas veces, no echamos cuenta, y si queremos saber, en el trono, trono del árbol, en el tronco, eso está en la circunvalación, del castillo de la escena, frente a donde está el pádel, lo del pádel, la pista del pádel, es muy abundante, esto sale en los troncos, lo que pasa, que son así, son pequeñitas, ahí se ve algo aumentada, y simplemente, si tienes curiosidad, pues, esto, el esterium irsutum, esto es, un saprobio de madera, de madera, produce una poderedumbre blanca, y destruye, eso es, un tronquito, de yo no sé lo que sería, en el, en el, parque botánico, por el borde, allí lo ve, se llama esterium, irsutum, porque por encima del sombrero, como podemos ver aquí, tiene una pilosidad, y es, una, poliporácea, tiene poros, por debajo, es escoriácea, va unida directamente al sustrato, esa es otra, la trametes versicolor, que también es un tocón, ese, no sé si era un ecoclicto, quizás fuera un tocón de ecoclicto, donde estaba la trametes versicolor, esa la vemos también, es muy abundante, es muy abundante en todos los sitios, fijaros ya, todas las setas que hay dentro de, entonces, esta es otra saprobia, esta se llama versicolor, porque adopta diversos colores, azules, marrones, siendo la misma, son sombreros que van imbricados, unos encima de otros, formando capas, y cuando hay humedad, pues están muy bonitas, y son, cuando tienen el colorido azul, están preciosas, esto, no es seta, pero también podemos encontrarlo, pero también lo podemos encontrar, esto yo, mi casa da a un huerto, a un huerto, ¿eh? Entonces, esto, este es, un lagarto, lagarto, he puesto, lagarto ocelado, la arceta lépida, es curioso, es una especie protegida, y, este, se metió, se hartó, porque allí hay, tiene, una selva, el de la huerta, aquello no es una huerta, es una selva, una selva, pues ni la, y entonces, tiene unos, los ciruelos, unos brotes de ciruelos, todo lleno a la pared, con lo cual, los animales, trepan y demás, entonces, es muy bonito, es muy curioso, porque, te entra, fíjate, ella me llamó, estaba en el, en el trabajo, y le eché una foto, y me dice, mira, mira lo que entraba aquí en casa, y, era, era pequeñito, era joven, y entró a comerse, unas avispas, que sabía, tenía, una bañera, una tortuga, de mi hija, entonces, las avispas, estaban, ahogadas, allí, y entonces, él se metió, a comerse, las avispas, que estaban muertas, el hambre, que tendría el pobre, no, bueno, los hongos, hemos dicho, micorrizos, pues los, hongos, parásitos, que también lo hay, la línea, entre parasitismo, y saprofitismo, no hay una línea, no hay una línea, no hay una separación, hay, algunos, que son, lo que se llama, a ver si os lo digo, el, facultativo, el saprófito facultativo, y el parásito facultativo, eso, lo mismo, se alimentan, de un, árbol muerto, que si está vivo, ahí es una línea, entonces, aquí tenemos, ahí lo está, este, allí en Aracena, esta foto no es, esta es de, Pepe Rancapino, eso estaba, en un, en un, eucalipto, que había cortado, este, el pollo de campo, como se le dice, el Letiporus sulfurio, una seta, bueno, que en, en Norteamérica, se consume, nosotros, al principio, de la sociedad, la consumíamos, mucho, con arroz, con arroz, la traíamos, el Letiporus sulfurio, que salían, en los castaños, castaños muertos, castaños muertos, la verdad, es que no merece la pena, era el arroz, pero vamos, si, 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 no, pero nosotros tomábamos, yo la probé, como realmente, la había leído tanto, en tiritas, rebojadas, y frito, con su pechudo de árbol, y es verdad, para el pechudo de árbol, los americanos, la consume, el pollo de árbol, como le dicen, nosotros era, hacer un arroz, un arroz, con, con, Letiporus sulfurio, pero, que además, le sienta mal, a muchas personas, le sienta mal, ¿no? esta, es otra, muy abundante, abundantísima, esto es allí, frente al pádel, la rotonda, cuando va subiendo uno, para arriba, en Aracena, los que conocéis, hay olivos, unos olivos, que plantaron ahí, más viejos que yo, pero no, ¿eh? no, mi perro es, yo le tengo, digo, vigila, que nadie se acerca, y él se para, y allí nadie se acerca, hasta que yo no se lo digo, el onfalotu oleario, es una seta, que es tóxica, todos los años, hay intoxicaciones, que no sé, cómo pueden confundirlo, cogerlo, confundirlo, intoxicaciones, ya os he dicho, que no solamente, parasita al olivo, sino a la jara, por ejemplo, en Madroño, en Rosales, él tiene buena boca, entonces, un parásito, no es un parásito, que vaya, como la armilaria, que puede acabar, con la planta, o con el árbol, ahí, hay, onfalotu palargo, o sea, en el olivo, o sea, va a salir, va a salir, va a salir, es una seta, que tiene un color, muy característico, y que cuando la coges, se te manchan, las manos de naranja, la gente sale, a coger níscalos, y el níscalo, mancha las manos de naranja, y otra seta, que también mancha, las manos de naranja, es el pasilus, el pasilus involutus, entonces, hay intoxicaciones, todos los años, con el pasilus, y con el onfalotus, porque, lo único, que echan cuenta, la gente, es que, es naranja, bueno, yo no sé, cómo pueden confundir, lo he dicho otra vez, un vecino, trae una bolsa llena, una bolsa, ni canasto siquiera, una bolsa, una bolsa llena, de pasilus involutus, dice, fíjate, qué cantidad de níscalo he cogido, digo, ¿de dónde? Dice, en el castaño, en el castaño, digo, pues come, cómetela, bien, este es mi compañero de paseo, como podéis ver, mi opi, y él, pues, es más bueno que él, aquí, esta es una ciclocibe cilindracea, o agrocibe ajerita, como se llamaba antes, si os es más fácil, agrocibe ajerita, agrocibe ajerita, eso está, eso es un, no sé qué árbol era el que cortaron allí, lo de la, las cículas, no tiene nada que ver con el árbol que estaba cortado, ese, el árbol de Navidad, allí como, entonces, esta es la ciclocibe cilindracea, que me llamó mi mujer, y dice, mira, aquí están saliendo unas setas, me parece que es la seta de chopo, y fui yo, por la noche, y esa tiene flax, tiene flax, pero, se ve claramente, la, están, es un, este es un hongo, del que decimos, que, no hay separación entre el saprofitismo, y el parasitismo, ahí está, de forma, se aprofita, pero, también parasita, a árboles, vivos, es una seta, que se cultiva también, yo la he cultivado, todas las setas, que se conoce, su tipo de alimentación, y lo que dije antes, la temperatura, la humedad, y el sustrato, pues podemos, cultivarla, hay setenta y tantas especies, las que se cultivan ya, y se venden, esta, Vila la conoce, eso es, en un tocón la plaza, que está junto al antiguo ayuntamiento, de Punto Pria, esta era, la foto fue de noche, no es así, mira, que, la foto fue, eso, eso es, un tocón, no sé de qué, no sé de qué es, es chopo, un chopo, un chopo cortado, un chopo cortado, ahí tiene, salen muchísimos ejemplares, todos unidos, vamos, unidos, no están en un mismo, en un mismo pie, sino distintos pies, pero todos, salen muchos, Mila, al otro día fue, y las recogió, y lo único que dejó, y lo único que dejó, fue esto, fijaros, fijaros la cantidad de pie, que había ahí junto, aquí hay menos, pero, aquí algunos, suelto, pero, aquí hay una cantidad de pie tremenda, y aquí están, la forma óptima de consumirlas, es cuando están cerradas, y las láminas todavía están blancas, cuando empiezan a abrirse, las láminas, empiezan a coger un color, achocolatado, por el color de las esporas, esta, se está hecho, pero en un árbol vivo, estas son de Fernando Cera, en el parque Gibrales León, el árbol está vivo, pero el árbol, indudablemente, está tocado, como podemos ver, ahí está, que él sí las coge, está en el parque, se llena sus canastos, pone sus platos, con sus flores, y demás, y estas, las fotografié yo, aquí, eso es de una higuera, esa higuera estaba cortada, estaba muerta, hasta allá, pues estaban, todas esas, ya viejas en la misma, solamente cogidas de un ángulo, o de otro, quiero decir, que no solamente es chopo, sino en higuera salen, salen también, es frecuente encontrarlas en las higueras, esta seta en Hinojales, le llaman latana, la agrocibe ejericta, o de clorcibe cilindracea, dice en los libros, que tiene un máximo, de 10 centímetros, de diámetro, el sombrero, entonces, he puesto esta foto, para que veáis, que no es verdad, la veáis aquí, y el pie, eso es cuando éramos jóvenes, ya, quiero deciros eso, que dicen los libros, que es la misma, solamente, muy robusta, muy robusta, el esquizofilum comune, es otro hongo, que lo mismo es parásito, que es saprófito, aquí, esto fue un manzano, que mi cuñado, le dio una poda, muy graciosa, y se lo cargó, se le llenó, fijaros que, ahí está vivo el árbol, pero, lleno totalmente, del esquizofilum, al otro año, se secó totalmente, esta por ejemplo, es de un trocón, un tronco, cortado, que está frente al pabellón, que es una seta, que es muy curiosa, porque, cuando se seca, se pone así seca, pero en cuanto llueve, revive otra vez, o sea, que es, y entonces, esas mismas setas, se ponen preciosas, cuando, esa es, la característica principal, de estas setas, es que las láminas, son, todas las láminas, son bifurcadas, o sea, desde arriba a abajo, las veis, no, esa es la característica, no hay ninguna otra seta, que tenga las láminas, igual que el esquizofilum, la superficie del sombrero, es lanosa, con pelusa, como se puede ver, aquí en el borde, y en la anterior, como podíamos ver, tiene una superficie, no, 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 vaya, 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 esto eran, muy bonitas estas fotos, porque eran, del inonotus ispidus, eran, porque es que no se ve, es que querían mostraroslo, y no sale, bueno, os enseñaré la lagartija, vaya, esto es una, este es un tronco, que tenía de, al cornoque allí, que más adelante, lo veréis, si podéis verlo, y entonces, esto, ya os digo, en el patio, entra de todo, esta es una lagartija, colilarga, que, siempre entra, curioseando, corretea por allí, entra, con mucha frecuencia, los hongos micorrizos, que podemos encontrar también, a ver, no lo vamos a ver, no, esto es, yo no sé lo que ha pasado, aquí tenemos, el lecino de Uriusculum, que sale en el Instituto San Blas de Aracena, esta seta, sale, cuando sale, es muy abundante, sale en toda junta, el sombrero, tiene unas tonalidades oscuras, o marrones, como es en este caso, también son en el del Instituto, en este caso, había llovido un poco, están llenos los pies, un poco de salpicadura, aquí están cuando jóvenes, como veis, el pie, es granuloso, los poros son blancos, y muy pequeñitos, y si los tocamos, se manchan de marrón, o rosado, un poco rosado, es una seta comestible, que a mí particularmente, me gusta mucho, nosotros la consumimos mucho, veis los poros, que son blancos, pero nada más que se tocan, se rozan, se oscurecen, el pie, está con un granulado, a todo lo largo, como lo vais a poder ver, lo veis ahí el granulado, y aquí lo podréis ver mejor, aquí están, los poros, esta seta, nosotros, la cogemos en dos sitios, en la piscina pública de Aracena, que hay chopos y se riega, y en el instituto de Aracena, que hay chopos y se riega, entonces, desde el mes de octubre, o antes incluso, empiezan las cosechas, del lecine unduriusculum, veis el pie, nada más que tocarlo, se oscurece, los poros son muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy densos, blancos, el pie, tiene un poco, ha usado, y tiene una característica, de que la punta del pie, cuando se rompe, azulea, que se diferencia, cuando lo corta, pero no por todo sitio, no todo, pero no por todos los sitios, si lo cortas por aquí, no te pone azul, para que te azulee, tiene que cortarlo de esta parte, esto es, el lecine unduriusculum, en un canasto, que cogimos, ahí nos, alcanzan, un tamaño grande, como podemos ver, al lado de la, de la, esa es, marida bien, marida bien, marida bien, entonces, esta seta, nosotros la consumimos mucho, porque es abundante, y, aquí la podemos ver, esta es, el lecine unduriusculum, aquella, la cogí, estaba dando un paseo, y en el mismo borde, de la cerca, de la piscina, donde está la rotonda, allí, por eso está allí, y está arrancada, porque ni la corté, ni nada, no podía, porque estaba metida, metida para dentro de la, de la, de la alambrada, de la cerca, de la malla, y había salido por fuera, pesó, 750 gramos, lo hay más grandes, pero vamos, ese pesaba, en la rotonda del castillo, podemos encontrar también, esto, el pisolitus aritus, lo veis aquí, en el árbol, este es el paseo, aquí estamos, que después lo quitaron, los jardineros, porque se creía, que eso era, un tumor del árbol, cuando es un hongo, micorrizo, que está favoreciendo, al árbol, aquí estamos, esto es, en el parque botánico, de la escena, pero en los caminos, en los lados, se los encuentra, aquí podemos verlo, que tiene esta forma, en un principio, tiene una gleba dura, veteada, y después se convierte, en una masa, de espora, en lo que se llama, el pedo de lobo, clásico, tradicional, al que todo el mundo, le da una patada, para ver, cómo suelta la espora, suelta la espora, no, le dan patada, para eso, y lo que hace, es favorecer, la dispersión, y esto, ¿qué es? Un mojón, ¿no? Un cagajón de bestia, ¿no? Pues no, es un pisolitus arithus, es un pisolitus arithus, en Australia, se le llaman, cagajón de caballo, por su, parecido, con, los excrementos, de las bestias, ¿no? Todo el mundo, habéis pensado en eso, al principio, ¿o que sí? El escleroderma polirritum, que no sale, que sale, ese sale, en los bordes, de los caminos, que, bueno, vamos a ver, si salen estas, las setas tropicales, bien, estas son, de una maceta, de mi hermana, es, un hongo tropical, que, ya, está aquí, es, el leucocoprinus, binbaumi, es una seta, que es tóxica, aquí lo vemos, tiene un sombrero, aquí, estos son, me los mandó mi hermana, por WhatsApp, tiene un color, más pálido, hay una forma pálida, pero no tiene nada que ver, con esta, este es el, binbaumi, pero esta, por ejemplo, esto, si veis aquí, el riego por goteo, porque yo tengo ahí, el lithium chinensi, el goji, en el corral, en paterna, tengo plantado, unos goji, si alguno, no los conocéis, es este, el goji es esto, sale así, el fruto, es muy dulce, tiene una valla muy dulce, ese es mi corral, y en las, el, estos son plantas, que han venido de China, y el lithium chinensi, es un arbusto, que está naturalizado, natural de allí, de los bordes, de los caminos, y demás, y que ahora, se están introduciendo también, bueno, esa es, esa es la cabeza de mi hija, y la lagartía, otra, otra, no es la misma, otra lagartía coli larga, que ahí la tiene ella, en la cabeza, se le puso en la cabeza, y está tan a gusto, tomando eso, en familia, los ascomicetes, los ascomicetes, una, esa era mi hija cuando es chica, y ese Pepe Hermani, entonces, esto es una cagarria, una cagarria enorme, enorme, en un, escombrera de una obra, en un corral, de una compañera de trabajo, no era esa sola, tenía muchas, había bastante, esta es que, el Mani, fíjate, como lo ve, si lo ves ahora, fijaros, y eso que está un poco tumbada, pero yo le hice, le puse la, entonces medía, 32 o 33 centímetros, de larga, y de ancha, medía, sobre, 11, 10 o 11, 11 centímetros, o sea, es una morchela gigante, de la familia, de las helatas, helatoides, o no sé, pero tan grandes, yo no las había visto, esta es otra seta, curiosa, muy pequeñita, esta es del parque, esto es en el parque de Aracena, pegando, es la geopora arenícola, que antes se llamaba, sepultaria arenícola, son, es un ascomiceto, como se puede ver, que en principio está, en una pelotita, cerrada bajo tierra, son bolitas, son bolitas, que después, cuando van saliendo, se rompen, con una forma estereada, entre, 5, 6, 7 lóbulos, esta es la zona fértil, de la seta, es un ascomiceto, todos sabemos, la diferencia que hay, entre un ascomiceto, y un vasodimiceto, los ascomiceto, son más primitivos, que los, los vasodimiceto, y las esporas, se forman, dentro de una vaina, de un asca, y, las expulsan, tiene un opérculo, y cuando llega a su madurez, el opérculo, la tapadera, que hace esa vaina, y salen disparadas, las esporas, mientras que los vasodimicetos, están en láminas, en poros, en superficie, y caen, esta es, muy curioso, porque esto es un aseo, que estaba cerrado, en el, instituto, San Blas, entonces, me llamó mi mujer, y me dice, dice, ahí hay un aseo, que no hay quien, lo pueda abrir, que se va, que está la puerta, y que estaba, en ordenanza, fue el que lo abrió, ¿no? Abrió un poco total, que cuando dice, pero he visto, que está lleno de setas, digo, como, entonces, esto, esto que veis aquí, eso es el micelio de un hongo, ese, ese estaba, aquí arriba, eso es un aumento, este ya, si lo había echado, no lo eché con móvil, este lo eché con la cámara, digital, ¿no? Entonces, ese era el quicio de la puerta, que está lleno de hongos, de un hongo, que está consumiendo la madera, es un saprófito, pero, lo curioso no era eso, lo curioso era esto, las paredes, que son azulejos, estaban llenas de setas, parecen unas pesizas, las veis, en un principio, cuando son jóvenes, tienen, este color, esta forma, una forma embudada, ahora lo vamos a ver, y cuando van madurando, se oscurecen, y es cuando, como todo lo has comentado, he dicho antes, la zona fértil, la zona de fuera, pero lo curioso es, como el micelio, es una pesiza domiciliana, que estaba en el aseo, que no hay tierra, no hay nada, no hay materia orgánica, entonces, el micelio, ha salido en toda esa pared, como lo podemos ver, si podéis ver, el micelio, yo cerré la puerta, por verlo, y era un micelio brillante, que daba hasta miedo, cuando tú cierras la puerta, y ves, así, y entonces, esta, es la, la pesiza domiciliana, es una seta rara, bastante rara, que produce, me acuerdo, es una enfermedad pulmonar, la espurulación, en sitios, porque sale domiciliana, recibe el nombre, porque salen sótanos, en sitios cerrados, y cuando se dan cuenta, el sitio está lleno de esporas, esas esporas, producen, aquí, el micelio, lo veis aquí, todo esto es micelio, todas esas cositas que se ven, que aquí no se aprecian, porque tuve que darle al flá, porque yo no tenía ni luz, ni tenía nada, pero aquí en su fase inicial, vemos que es una trompetita aquí, la zona fértil, es esta de aquí dentro, no lo da afuera, no, esta, y cuando están maduras, fijaros el micelio, mira, el micelio, caen, se caen, se caen, porque ya el peso, ya el peso, esto es una papelera que había ahí, que le di yo con la mano un poquito, y cayó, y fijaros, el micelio, tan enorme, que tiene, y es curioso, esto, lo opuesto, ya no son setas, ya entran dentro de otros reinos, ya son, dentro de, son, antes les decíamos, misomisetes, ahora entran dentro del reino animalia, animales, los misomisetes, este es el mismo tronco donde estaba, la, la dartija, me salió, es un enteridium licoperdum, entonces todavía eran misomisetes, cuando, ahora no son ya, esto es el mucilago, crustácea, y el fuligo, cinerea, este, estaba en la albuera, y este estaba, en lo del castillo, y este en mi casa, pero cuando vamos por el campo, por el campo no, por la ciudad, no solamente encontramos espárragos, o sea, setas, también encontramos espárragos, espárragos gigantes, ¿no? Eso es un espárrago, un espárrago, de hasta cinco metros de altura, ¿es un espárrago o no es un espárrago? Es una pita, es una pita, ágave americana, la pita, cuando llega, a su final, de la vida, echa el espárrago ese, y echa la semilla, pero es un espárrago, ¿no? Bueno, este, yo tengo un árbol, que es amigo mío, que me habla, y que, bueno, entre los dos, le damos muchas gracias. Gracias. Aplausos Gracias. Aplausos